Ya comenzamos con el desarrollo de las noticias aquí en Info3. Aumentan los casos de COVID-19 en el departamento de Artigas y Secoet continúa muy atento a todos los casos con respecto a las próximas horas. Sí, efectivamente, veníamos con dos casos positivos en Bella Unión, dos personas internadas, una persona mayor de 85 años y una persona joven de 20 años. En la tarde de ayer se confirma un profesional de la salud allí en Bella Unión y otra persona vinculada a la salud también en Bella Unión. Estamos hablando de Bella Unión. También hay tres casos positivos que si bien dieron positivos en Bella Unión, que sus prestadores hace, pero viven en Barra Docuarey. Eso no se computan a los datos nacionales, pero, digamos, tienen vínculo con una de las personas que está internada. Lo otro que podemos indicar, teníamos un positivo en Artigas, que viene ya en el proceso final de, digamos, de cuarentena, cursando la infección, y se suma un caso positivo en el día de ayer, justamente una persona del área de la educación. Este tema en Artigas lleva a que muchas personas hoy estén cuarentenadas, esperando el resultado. Por supuesto que sí. Digo, cuando surge un caso, bueno, se hace el hilo epidemiológico, la trazabilidad de todas las personas que tuvieron contactos directos, lo cual se hace cuarentena para realizar el hisopado correspondiente, y también se recomienda el aislamiento de los contactos de contacto a la espera de los resultados. Digo, esto se da en todos los procesos, como siempre hay un número importante que esperemos que no sea positivo. ¿Son 85 las personas que esperan? Bueno, sí. Esto, digamos, tienen variables durante el transcurso, y esto es muy dinámico, lo que puede indicar más o menos en las próximas horas. Gracias.